Música Saludo muy especial para Swin Antillano con Saoco Swin Antillano con Saoco, Oscar de León saludándolo pues Con mucho cariño y amor, aprovechando la oportunidad que estoy aquí en Medellín Vamos a saludar a Joana Berbeo Gaitán Joana Berbeo Gaitán es una dama que es administradora de empresa Esta dama es muy estudiosa, muy estudiosa Esta dama, todos los que se le pase por su cabeza y por la oportunidad de poder estudiar Joana pues lo coge y aprende y le mete y le mete y le mete conocimiento a la cabeza Muy bien Joana Berbeo Gaitán Y esta dama que vive en la ciudad de Bogotá le fascina Oscar de León Creo que estuvo en la ciudad de Bogotá Oscar de León Yo me imagino que la dama estuvo allá y a la misma vez la dama quiere también asistir A Oscar de León que viene el 17 de febrero 17 de febrero amigos televidentes viene el sonero de junto El león que más ruge viene para Palmaía el señor Oscar de León 17 de febrero no se lo vaya a perder Y al señor Oscar de León lo traigo amigos televidentes para que podamos verlo con una canción El 2012 apenas comienza y con él los mejores eventos en Palmaía Viernes 17 de febrero vive la salsa maestra con Antimontañés y Oscar de León Lanzamiento general 54 mil y VIP 104 de venta en quieroestar.com Todos los sitios de venta gana y ticket está en 448-2880 Info hotel Si yo quisiera princesita que en la vida Son dos proveedores para mí Que un robo en el ló Y quisiera princesita que en el cielo Donde alumbra en las estrellas por villares De mirar de mi amor Y se acerca un cerro Para adorándome viva La vida de la casa broma Para entregar de la vida En este momento hiceremos Y dame y dame tu amor, tu amor Yo quisiera princesita que en mis horas de dolor Con tus lindos ojos moros y en el alma del peor Ay, si así fuera, la vida será Para que adorarte vida, para que adorarte vida Para entregarte la vida, para que adorarte ya lo que quieras Y dame y agarré tu amor, tu amor Quisiera tenerte siempre entre mis brazos Quisiera Adorarte palmo a palmo al coro Quisiera Dame más volumen al coro para escucharlo Quisiera Quisiera cantarle a toda Holanda Quisiera En tu casa, esta que manda, que manda Quisiera Que yo quisiera tener que por siempre Quisiera Quisiera En tu casa, esta que manda, que manda Quisiera ¡A la gente de San Domingo! ¡A la gente de San Domingo! ¡A la gente de San Domingo! Como quisiera tenerte siempre en vida entre mis brazos ¡A la gente de San Domingo! 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 ¡A la gente de San Domingo!